hola a todos y bienvenidos de nuevo a blogger de comida hoy estaremos mostrándoles cómo se hace un rico atol de piña en esta ocasión verdad les vamos a hacer una nueva receta le vamos a hacer atol de piña verdad aquí ya cocimos el maíz ya lo lavamos ya lo tenemos listo ya para llevarlo al molino es para hacer nuestra masa para preparar el atol de piña verdad así es que así es como vamos a hacer esta nueva receta verdad de atol de maíz con piña vaya teníamos ya verdad lo que era el maíz ya lo que tenemos una masa ahorita estamos picando verdad lo que es la piña la mitad de la piña se deja de esta forma se pica de esta forma para echársela cuando ya el actor verdad lo tengamos ya cocinando lo verdad lo tengamos en el fuego tiene que ir bien picadita verdad para que se sienta el sabor de que es de piña la torre estamos haciendo la mitad de la piña verdad todas las hemos picado así en esta forma como ustedes pueden ver acá siempre teniendo el cuidado verdad que estas partes así no se no se vayan lo que es la comida de la piña verdad la fruta esta ya picamos la mitad acá esta parte la vamos a dejar para echarse la verdad lo que es el atol cuando ya lo tengamos ya cocinando y esta otra parte la vamos a licuar se licua verdad de una forma que quede cuando ya la tenemos así licuada verdad esto ya está listo ya para revolver la masa del maíz verdad vamos a moler para revolverla ya con lo que vamos a hacer el ator así es que vamos a seguir verdad a preparando nuestro ator de piña ahora verdad estamos siguiendo verdad el siguiente paso para hacer nuestro ator de deshacer lo que es la masa verdad hay personas verdad que hacen este ator le echan fresitos de piña o tan de piña como sea pero nosotros no vamos a necesitar color antes para nuestro ator porque todo es natural verdad el maíz era el maíz amarillo ya tiene su color natural la piña pues como ustedes saben también verdad tiene su color amarillo así es que el ator por lo natural tiene que ser amarillo y aquí está verdad así es que de esta forma que tenemos que deshacer lo que es la masa del maíz verdad que quede bien desechito para después vamos a seguir lo vamos a colar verdad porque por cualquier cosa que salga ya más huestecito verdad mejor lo vamos a colar para así pero vamos a tratar de deshacerle todos estos grumos que tiene para que esta lo que es cuando dejamos la masa quede bien deshacerle todos estos grumos que tenemos ya la canela y despediendo su aroma verdad para que quede bien sabroso nuestro ator de piña y ya cuando ya terminamos de colar lo llevamos lo que es al recipiente verdad y tenemos la canela como pueden ver ya despidiendo verdad su sabor venimos y le echamos verdad la masa ya deshecha y colada verdad ya cuando la tenemos en el recipiente pues echamos la que ya tenemos verdad licuada la que licuamos y ya según esperemos que se vaya cociendo verdad ya cuando ya está dando el recipiente cuando el primer hervor se le va a echar verdad lo que es la piña que tenemos picadita acá vamos a echarle lo que es la azúcar verdad ahí la azúcar pues al gusto de cada persona verdad no le guste con bastante azúcar o con poquita azúcar verdad también se le echa un huequecito de sal verdad y queda sabroso esperamos que herva ahí vamos hirviendo verdad si se va a llevar la media hora 45 minutos y se va a llevar la hora verdad porque como que calienta verdad se lleva algo de tiempo así que hasta que ya vaya a empezar a herver se deja unos 5 minutos cuando ya está hirviendo ya a bajarle verdad verdad como ustedes pueden ver ya empezó a herver lo que es nuestro atol de piña verdad está quedando bien rico, bien sabroso acá verdad se le echa ya lo que es lo que dejamos picadito de la piña verdad, ya se le echa ya cuando el atol ya está en lo que está hirviendo se le echa lo que es lo que es el picadito que hicimos de la otra mitad de la piña verdad y lo dejamos unos minutos ahí verdad agarre sabor nuestro atol y luego verdad andemos a bajarlo bueno aquí está verdad nuestro atol de piña ya está ya servido verdad, solo para podérselo saborear rico y sabroso y y y y y